Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a My Makeup Corner. ¡Hola! El día de hoy les voy a enseñar cómo rizar sus pestañas y cómo aplicar el rímel. Hay varios tipos de rímel y pues eso es una ventaja porque todas las tenemos muy muy diferentes. Hay unos que ayudan a que se alarguen más las pestañas, otros para curvear, otro para hacer las pestañas más gruesas. Eso sirve bastante si tenemos poquitas pestañas, nos las junta y pues se ven más gruesas y pues están los de contra el agua. Entonces todo depende de qué es lo que andas buscando y con eso pues ya tienes, ya te va a ayudar y no necesitas de más para esas especificaciones que tú quieres para tus pestañas. El día de hoy no me apliqué nada en mis párpados porque quiero que puedan ver mejor el cambio que hay. Yo tengo la pestaña muy 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 larga, por eso a veces también ustedes nada más ven que yo nada más le doy una pasadita porque con la enchinada y con la pasada ya con eso tengo, ¿no? Pero pues hay otras que no. Entonces quiero mostrarles este... Yo el día de hoy nada más les voy a mostrar estos dos rímeles. Los dos son de Dior. A mí Dior me gusta mucho. Yo sé que es un rímel caro. Sin embargo, a mí me gusta mucho cómo funciona. Y aquí tengo el Dior Show. Y este es el Dior Iconic. Iconic es. Y este ayuda a hacer más gruesa la pestaña y el Iconic ayuda a definir la pestaña. Y esto es las... Ahora sí es como que va tomando una por una de las pestañas. Y entonces les digo, es todo depende de lo que andas buscando. El Dior Show, que es mi favorito, ese ayuda las curvea, las hace más oscuras las pestañas y les da más volumen también. Entonces les digo, tienen que ver si van a Sephora. Vean, este, siempre están los titulitos de todas, este, con las fotitos de lo que hace cada una de las... de los rímeles. Y también cuando sí... donde los compren, normalmente ahí te dice qué es lo que hace ese... ese rímel, ¿no? Entonces antes que nada, les quiero enseñar cómo enchinarse la pestaña, que es lo primero que hacemos. Puedes enchinártela antes. Puedes, puedes enchinártela después de aplicar el rímel, o puedes enchinártela antes y después, depende de lo que quieras. Hay un mito que es que si te enchinas la pestaña, que después se te quiebran. Creo que... la verdad estuve, busqué y busqué acerca de cosas, este, relativo a eso, y en ningún lado encontré que sí era cierto. Entonces, creo que también tiene que tener mucho en cómo cuidas tú tus cosas, cómo lo haces tú, si lo haces correctamente, no te va a pasar nada. Y también si tienes miedo a que te pase eso, solamente úsalo en ocasiones especiales, ¿no? Hay que... nada con exceso, entonces, ¿no? O sea, solamente cuando tú creas que es necesario. Porque es importante enchinar o rizar la pestaña, porque nos abre muchísimo más el ojo. Es importante también que cuando tú usas tu enchinador, lo debes de cambiar prácticamente cada dos meses, precisamente porque esto es lo que le da el curviado a la pestaña, y de tanto que lo usamos, también, pues, se va perdiendo, se va aguadando un poquito, y entonces este enchinador mío viene con otras dos cositas de plástico, y entonces yo se las puedo estar cambiando. Y este que yo uso es de Shu Emura, es uno de los mejores enchinadores que hay. ¿Y por qué es eso? Porque es más largo, sí abarca absolutamente todo el ojo, y la otra cosa es que este te garantiza que te las curvean, y no te las hace en un ángulo de 90 grados. Yo tenía otro, y sí me comparé con el otro, y el otro sí me las hacía en ángulo, y es definitivamente se nota que hay una curva, ¿no? Tú busca, no importa la marca, si tú estás contenta con el resultado, eso es lo importante, ¿no? Entonces vamos a empezar, y puede haber varias maneras. Una es que tú lo aplicas, lo presionas, y si tienes la pestaña larga, yo creo que con una ya tienes, pero si tienes la pestaña más chiquita, podemos empezar en la base, y después nos vamos yendo hacia arriba, y más arriba, para hacer que se curvee muchísimo más esa pestaña. Entonces voy a enseñarles de esa manera, y aquí voy a aplicar, voy a asegurarme que mi pestaña salga de aquí del enchinador, y ya que lo presiono, ven que lo estoy inclinando, no lo estoy usando así, estoy inclinándolo, y eso me va a ayudar mejor. Y entonces, ahora sí ligeramente lo estoy presionando, y estoy asegurándome que no me estoy agarrando parte de mi párpado, ya que lo tengo ahí, presiono, y después suelto tantito, y me voy más arriba a mis pestañas, vuelvo a presionar, y ya lo dejo ir. Vean la diferencia de este ojo con este. Y eso es solamente para, con el enchinador, ni siquiera traigo un rímel. Entonces hay veces donde, si tú te puedes enchinar las pestañas, ya con eso ya estamos listos para salir, ¿no? Porque esto me abrió muchísimo más mi ojo. Mi ojo, perdón, se me fue. Y entonces, ustedes pueden decidir hacer eso. Esto fue en dos partes. Ahora con este lo voy a enchinar nada más a la mitad una vez. Y este fue el resultado que obtuve. A lo mejor ahorita en la cámara no se nota, pero esta pestaña sí la tengo muchísimo más enchinada que esta, porque esta se va un poquito más hacia arriba. Y pues ahora, pues para igualarla, pues sí, voy a utilizarlo, ¿no? Y entonces ahora, ¿cómo aplicar el rímel? Voy a utilizar el Dior Show. Con el Dior Show, voy a aplicar en la base de la pestaña, y la voy a mover en movimientos zig-zag en la pura base, y esto me va a dar muchísimo más volumen. Y después, con la puntita, ya nada más le das una pasadita a aquellas que tal vez no agarraron muy bien. Si tienes las pestañas caídas, te recomiendo el Dior Show, porque el Dior Show así te lo estás poniendo, inmediatamente empieza a curvear, si tiene ese efecto. Y ya nada más lo vas pasando poquito a poquito a tu pestaña, pero nada más puedes irlo moviendo. Otra manera es de que empiezas desde la base, lo vas haciendo en zig-zag, y te vas yendo hacia arriba. Y ese es el efecto que me da con este. Ahora, este que las define, que es el Iconic, pueden ver que la brocha es diferente. Ahora sí, define muchísimo más. Les digo, todo depende de lo que anden buscando. Si quieren que su ojo se vea muchísimo más abierto, pueden hacerlo arriba y abajo. Si tienes ojeras, yo no recomiendo que apliques ese rímel abajo, porque se va a ver muchísimo más oscuro. Ustedes ven que lo que yo hago, es que normalmente aplico el rímel nada más en las de la esquinita. Y ya con eso ayuda también a abrirme más el ojo. Todo depende de lo que andamos haciendo. Pero pues básicamente, esas son las técnicas en las que puedes rizar tu pestaña y en las que puedes aplicar tu rímel. Es algo sencillo. Asegúrate, si se te quedan grumitos, utiliza este cepillito, peinalas, inmediatamente después de que te lo aplicaste para que lo agarres todavía fresco el producto y así le quitas el exceso y las puedes definir más, pero con el producto todavía fresquecito, ¿no? Y entonces ya con esto las vas definiendo. Una de las cosas que si tú tienes la piel grasa o piel mixta, usa el rímel contra el agua, te va a ayudar muchísimo. Al rato no vamos a andar manchadas de aquí. Yo también uso ese, depende de qué es lo que voy a hacer durante el día. Si planeo llorar, me pongo el de contra el agua, si no, no. Pero ya depende de cada quien. La desventaja que tiene el de contra el agua es que se batalla más en quitar y tienes, aparte de lavarte la cara, tienes que aplicarte ese desmaquillante de ojos, pero pues que tiene, ¿no? Vale la pena todo, dependiendo de lo que nosotros andamos buscando. También puedes usar prebases para los rímel y estas prebases las puedes conseguir también en cualquier lado y te ayuda a preparar. También le da nutrientes a tus pestañas y te las va curviando una vez y prepara para ese rímel que tú vas a aplicar para que tenga un mejor resultado. Sephora tiene, varias marcas tienen esa prebase Smashbox. Quieres darle un buen cuidado a tus pestañas en las noches, un poco de vaselina y ya con eso tienes, le está dando ese nutriente y te las está fortaleciendo. Hay muchas cosas ahora en día que puedes aplicarle a tus pestañas para darle ese cuidado y normalmente pues ahorita ya los, todos los cosméticos están teniendo este, esos ingredientes extras, ¿no? Para ayudar a nuestra piel. Espero que este tutorial les haya gustado y nos seguimos viendo, chicas. Bye.